Hola, hola. Buenas tardes. Bienvenido a nueva edición de Pizarra, Pizarra feliz. Arturo, Rafa, ¿estáis por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo llevamos el primer día de la semana? Bueno, siempre con una victoria se lleva mejor. Arturo, ¿tú por aquí? Arturo tiene algún problemita, ¿no? Arturo, vamos. Bueno, ¿quién le tiene? Tranquilidad, por favor, hombre. Estamos esperándote con tus problemas micro, que quería entrar por la web. Si es que era un moderno, tío. No pongas excusita que al final el que has tenido problemas ha sido tú. El que más ha estudiado de eso y el que más problemas después tiene siempre. Yo no he tenido ningún problema, va a ceder. Pero bueno, aquí estamos. Pizarra feliz, ¿no? Había ganas. Partido muy completo del Córdoba, que se impone, se impuso en Linares 0-2 con bastante solvencia. Un partido que quizás tenía que haber sentenciado mucho antes y con un resultado mucho más amplio. Pero bueno, tres puntos en un campo gafe, en un campo que parecía que nunca íbamos a ganar. Sensaciones. Bueno, sensaciones positivas, la verdad. Un campo maldito y se resolvió el partido con bastante contundencia. Salvo 15, 20, 25 minutos, el Córdoba fue dueño del partido. A ver, yo creo que hablamos en la previa que nos dijo Toni, ¿no? Que treinta y tantos años sin ganar el Inarejo. Evidentemente también no hemos coincidido todos los años. Entonces, bueno, esa estadística está un poco así como, bueno, pintada un poco para hacer más dramática. Pero bueno, al final son muchos años los que hemos ido allí, siempre con más sabor de boca, sobre todo tú, Ramón, ¿no? Que luego lo indicabas, ¿no? Yo no contaba mis visitas por derrota allí. Si es que no habías ido nunca conmigo, tío. Claro, yo creo que esa fue la clave. A ver, el equipo estuvo con la idea bastante clara, con su estilo bien marcado y no es que aprovecháramos todo lo que tuvimos, porque tuvimos muchas ocasiones, pero fuimos mejores. Vale, yo creo que de principio a fin, Rafa indica esos minutos, que es verdad que ellos también tuvieron la suya, pero creo que desde el primer momento el Córdoba dijo que estaba en el campo para ganar y bueno, al final fuimos dignos merecedores de la victoria y de manera holgada. Ellos tuvieron sus ocasiones, su polémica, pero bueno, si empezamos por la polémica así un poquito, yo no vi nada punible. Ramón, tú que comentaste algo por redes. Para mí lo más llamativo de la polémica es que haya equipos o prensa como la de Linares que sean capaces de quejarse por acciones bien arbitradas. Ojo al Fasca. Es increíble, es que yo creo que Iván Ania estaba flipando, estaba diciendo, o sea, que yo me llevo callando la boca con los arbitrajes del Castilla, del Recre, de toda la primera vuelta y me vas a venir, Tony, a contarme una película aquí, payaso. Yo creo que fue lo que pensó y por eso respondió así, ¿sabes? Porque además se iba viendo en el gesto que estaba ya como deseando empezar a hablar ya, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, se quedó a gusto, es que es normal, ¿sabes? Que se queja de la jugada de la peña que da lugar al segundo gol, que no es nada, y se queja del fuera de juego, que es fuera de juego. Es que se ve clarísimamente que está un cuerpo, más de medio cuerpo adelantado. No, no, está a una bota. No, no, un poquito, un poquito, tanto no. En el momento que sale el balón, si tú paras, se ve medio cuerpo adelantado. Lo que pasa es que se mete para adentro, se está metiendo para adentro en ese momento. Pero en el momento que golpea al compañero, está medio cuerpo en fuera de juego. Voy a buscar, voy a buscarlo. No, lo tengo yo, lo tengo yo. ¿No tienes hecho las tareas, Rafa? Súbelo, si tienes foto del corte, súbelo. Súbelo y bueno, a ver la gente que diga qué le pareció el arbitraje, porque si nos ponemos a hablar también un poco antes de entrar al fútbol, ¿no? Las primeras amarillas, ojito, ¿eh? Estaba la grada contenta con el línea. Hombre, la tarjeta de Ilson, que pocos minutos después de la tarjeta de Ilson, Frank Carnistar se encara con el línea y no pasa nada. Y las tarjetas a Toril y a Antonio Casas son absolutamente de risa, de risa. La que no recuerdo bien es la de Albarrán. No sé si la de Albarrán sí tiene fundamento, pero... Albarrán me suena que era un agarrón o algo así. Esa es la que no recuerdo bien. Me ha venido a la mente un agarrón, pero la verdad que no estoy seguro. Pero me ha venido eso. ¿Qué minuto fue Albarrán? Fue la segunda parte, ¿no? Sí, minutos 59. Sí, me suena eso, como un agarróncito, además por la zona donde estábamos, Ramón. Bueno, por la banda de Albarrán, claro, que anda derecha. Sí, puede ser. Puede ser la única que tenga sentido. Para mí, sin ser un arbitraje malísimo, para mí, si tengo que decir algo a los puntos, creo que nos perjudicó más a nosotros que a ellos, de nuevo. Pero bueno, vamos a dejarlo ir. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con la alineación? Sí, vamos con la alineación y empezamos la nueva sección esta que hemos comentado, ¿no? Sí, que nos lo dijo Jorge Cuesta, ¿no? Ayer, creo que fue. Sí. Lo de las notas y, bueno, hemos entrado al trapo. Algo rapidito, ¿no? Para no hacerlo muy largo, que si no... Cortita el pie. Yo es que no he podido hablar de algún medio famoso en Córdoba, pero me han dicho que son para verlas. No sé si alguien tiene acceso a ellas y las podemos también repasar. Eso ya al final, ¿no? Lo comparamos y eso al final. Ok, ok. Bueno, pues si queréis empezamos, ¿no? Marín, por Terdy Drop. Bueno, si hablamos del once, la única novedad de lo esperado, la entrada de Quique. Por Kuki, la media punta. A mí, personalmente, la verdad que me gustó, Quique, más en actitud que luego en efectividad. Aunque me quedo con la jugada del 0-2, que estaba comentando el partido ahí con un amigo que ha vuelto ahora a entrenar en el Córdoba. Y fue el pase. Y estábamos comentando la jugada de aguanta, 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 aguanta. Se la pone a Dilsson perfecta para que a Dilsson busque el segundo palo. Y ahí Quique, la verdad que lo hizo muy bien. Falló alguna acción técnica y demás, que llamó un poco la atención ahí en la grada. Pero me gustó mucho por la actitud y el compromiso. ¿Vosotros cómo lo visteis? A mí, Quique, no me gustó. Claro. Es que la actitud se ve más en el campo que en la tele, evidentemente. Aquí entra uno de los matices que a mí también me sorprendió, lo comentaremos ahora. Que un partido muchas veces se ve muy diferente en el campo a la televisión. Exacto. Y a mí, o sea, me sorprendió. A mí lo que sí puedo decir de Quique es que me sorprendió la entrada en el once. Si es verdad, porque pensaba que en un campo como este, que iba a hacer a priori un poquito de lucha, pelea, de meterle mucha intensidad, lo veía para Quique, me sorprendió. Pero para mí estuvo bien, la verdad. Para mí estuvo bien. Sobre todo lo que tú dices, Arturo. Muy bien en actitud. Y tampoco estuvo mal en acierto con la participación. Para mí estuvo bien, sobre todo lo que es la jugada de la conducción del 0-2, que fue muy buena. Así que fue un partido de la tele. Desde la tele, yo, hombre, la actitud sí lo vi porque ayudó al equipo en presión y tal, que es lo mínimo exigible, creo yo. Pero creo que no está en forma. Creo que te le ha costado el parón de diciembre-enero, le ha costado porque es que esa fuerza que tenía antes de cuando chocaba, él resistía y mantenía el balón, eso ya no lo tiene. Es que muchas veces el rival chocaba y él no se mantenía en pie y se caía. Bueno, bueno, bueno. Hay tres o cuatro jugadas que choca y se cae y pide falta. Y para mí no era falta, para mí era lance del juego. Y yo creo que eso, creo que es por el tema físico. No digo que esté gordo ni nada, pero si es verdad que antes tenía un puntito más. Yo, es verdad que en el campo sí vi alguna caída, sí, pero también hemos estado del césped y además nos ayuda la estabilidad. Cuando te pega un perchazo. El césped también estaba mal, la verdad. Estaba horroroso. No, no, mal no, horroroso. Sí, el césped es de los que engañan. Que llegas allí al estadio parece que no está tan mal, pero luego es lamentable. No, no, estaba muy malito. Por lo demás, ¿no? La continuidad de Mati que estaba garantizada. Simplemente aprovechando que se ha subido la imagen polémica, como decía, está medio cuerpo adelantado. Y no hay ningún tipo de lugar, no hay duda, en el fuera de juego. Cierra el tema. Y bueno, lo de Mati ya parece que no es solo un espejismo, ¿no? Que ya se está sentando en el once. Bueno, a ver, hasta que no pase su mesecito, yo voy a seguir poniéndolo como duda, como sorpresa y demás. Para estabilizarse ahí como central titular, por así decirlo, ¿no? Cuatro o cinco partidos, ¿no? Para verlo, de verdad, sí, sí o no. Lo que sí está claro ya es que no es un parche o no es lo típico que cubre un día una posición y estás deseando que vuelva alguien a tapar ese hueco. Creo que no es que estés saliendo airoso, es que estás jugando a un nivel altísimo. Y por supuesto hay que ver que tenga continuidad, ¿no? Que no se trata de dos partidos, dos partidos y medio aislados, sino que tiene esa continuidad. Pero aparentemente, la verdad que la sensación, a mí lo que más me sorprende es lo que Ania... Lo que él decía, que a él no le sorprende porque lo va en los entrenamientos, ¿no? Y es que, o sea, da una sensación de tranquilidad que es impropia, ¿no? Para un jugador de su edad en una posición como esa. A mí eso es lo que más me llama la atención. A mí me ha sorprendido viéndolo, sobre todo la primera parte, ¿no? Que lo teníamos cerca, lo atento que está posicionalmente. Al final la peña muchas veces bajaba para tapar y demás. Sí, él muy bien colocado, sí, la orientación corporal en los centros laterales. Eso, sobre todo cómo se coloca posicionalmente, cómo mide la distancia, el saber cuándo saltar o cuándo ir al choque y cuándo no. Yo creo que está muy concentrado. El sábado para la noche crucé varios WhatsApp con una persona que estuvo con él el año pasado, en el B. Y me decía que, claro, que el nivel defensivo sí lo tenía. Que con balón el problema que tenía es que a veces intentaba arriesgar más de la cuenta. Y ahí a veces se metía en lío él solo, ¿no? Pero que buen nivel tenía. Y yo le comenté que a lo mejor jugar de central izquierdo le viene mejor para intentar jugar seguro, serio y sin complicaciones. Que la responsabilidad coja más la peña. Él está bien con balón. Pero, claro, tampoco se está metiendo en embarcada. Está siendo muy inteligente con balón. Pero que para eso está el Filiada. Para pulir a esos fallos. Sí, claro. Para que arriesgue el año pasado, me acuerdo, que era dorado central en el centro izquierdo. Con esa tranquilidad. Entonces, por mi lado... A ver, los de la edad también. La verdad. Tiene 22, ¿no? 21. 21, ¿no? ¿De 2002? Sí, bueno, pero no habrá cumplido los 22 todavía. No, 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 sí, sí. Va camino. A ver si lo encuentro. Que al final no es tan súper joven. Bueno, sí, pero no tiene 19 o 20 años, hombre. Para la posición de central, habitualmente, suele costar más coger esa madurez o ese saber estar. La madurez de un central llega a los 26, 27. 13 de febrero del 22, ¿eh? O sea, en breve, es el cumpleaños de Mati. O sea, es la semana que viene, prácticamente. Cumple 22 años. Y tiene un año más de sub-23. Como me comentan por línea interna. Pero, hombre, a lo que voy, que no tiene 18 añitos, hombre. Que no pasa de juvenil. Que ya lleva 3, 4 años de senio. Y está en el momento de romper. De verdad, que tiene que aprovechar esa oportunidad. Le queda otro año de sub-23, pero en segunda no hay ficha de sub-23, ¿no? No. No hace falta, ¿no? No, el año que viene no te da igual eso. Solo vas a tener que ganar. Perfecto. Esa es la actitud, Ramón. Bueno. ¿Vamos con las notas? Que hagamos un poquito las notas a ver si la gente está de acuerdo o qué propondrían ellos. Y ya pasamos a revisar un poquito el partido. Venga, una picadita. Venga. Hay que ponerle nombre a la sección, ¿eh? A ver qué nombre se le ocurre a la gente. Bueno, inventaré los números. Venga, vamos con el 11, ¿no? Sí, venga, vamos. Carlos Marín. 9, ¿no? ¿Eres tú primero? No, no, no. Yo listo y decí vosotros. Venga, 9. Yo puse también un 9. ¿Te has puesto un 9, Arturo? Yo puse un 9. Si te has puesto un 9, eso tiene que ser partido de 10 y medio. Yo voy con el 9. No, no. Yo voy con el 9 también. A ver, es que cuando lo hace bien, lo hace bien. Es que yo soy la justicia en persona. Siendo sincero, es verdad que... Venga, vas a picadito. La jugada que marca el partido, que era la final, la que podía ser el empate a uno y cambiarte el partido, un partido que era de 0 o 3 hasta ese momento. Sí, sí, era... Es más de mérito delante del grollo que a él, pero bueno, al final es una jugada que tiene que estar bien posicionado, achicar, lo hace bien. Así que yo voy con el 9, ¿vale? Venga. Albarrán. 6. Yo también le di un 6. Venga, yo soy un poquito más generoso y voy con el 7. Va. La Peña. 7. 7. Voy con el 6, con la Peña. Mati. 7. 8. 8. Calderón. 6. Otro 6. Voy con el 7. Porque era un 7, Calderón. Uy, después de batimos, después de batimos, ya está. Sala. 7. Yo también 7. 8. Joder, tío, que gente más rácana, tío. Gerrard. 7. 8. 8. Adilson. 8. 9. 9. 9, asistencia y gol, y no es un 10 porque la primera parte falló a las que falló, si no sería un partido absolutamente de 10. Que, por cierto, habrá que rescatar la joya que nos ha sacado Víctor Moreno hoy por redes sociales, ¿no? Uy, uy, uy. Uy, qué bueno. Estaremos todavía a tiempo. Yo creo, si estamos todavía a tiempo, yo lo devolvería, ¿eh? Antes de que acabe el año. Pero bueno, luego lo comentamos. Que revisen, que revisen el contrato ese. ¿Carracedo? 6. 6. 6. Mira, unanimidad ahí. ¿Quique? Yo le doy un 7. Yo le doy un 7 por la actitud y por el desagüada del cerdo. Yo voy con 7. ¿Y tú? Yo, 5. Uf. Una mayor diferencia, ¿eh? Yo creo que están buscando... ¿Entendido de Córdoba, Rafa? ¿Qué? ¿Toril? 7. Yo le he dado un 8 por la segunda parte, ¿eh, Ramón? Que no, que en el descanso tuvimos una conversación. Le he dado un 8 por los 15 minutos de la segunda parte. Esos 15 minutos fueron, gloria bendita. Yo voy con un 7 también. Claro, pero ¿tú qué no te has dado en la primera parte? En la primera parte estaba ahí entre el 4 y el 5. Entonces, imagínate la segunda parte que hizo, muchachos. Sí, va. ¿Para que tú veas? Yo le daba un 5 en la primera parte y después subí al 8. Es que esos 15 minutos de pedir apoyo, recibir, moverse, recuperar, fase X, que hizo todo bien. ¿Cómo celebrar el gol, eh? Eso sí, la celebración fue de 10. Seguimos. Venga, ¿vamos con los suplentes o no? Vamos con los suplentes. Venga, Iván. 5. Yo le he aprobado por... Porque ganamos. Un 5 también. ¿Castas? 3. Otro 3. Venga, yo voy con el 4. Me voy a quedar a vuestro nivel. Simo. 3. Yo le he dado un 5. O sea, le di un 5 el otro día, igual porque habíamos ganado, eh. Porque el partido es para un 4. Yo voy con el 5 también, venga. Leiva. Yo he puesto antes, puse en el WhatsApp interno un 6, pero creo que le pongo un 5. Yo me quedo con el 6 por lo detectado. Yo por la jugadita, por haberlo intentado, le voy con el 6. Para darle un poquito de optimismo. ¿Y Kuki? 6, 7. 7. 6, 7 no vale. Venga, va, 7. Deja lo que diga, lo que quiera. ¿Cuánto, cuánto Kuki? Kuki jugó exactamente 4 minutos. Un 7, ¿no? Sí. Porque no tuvo ninguna pérdida. O sea, Kuki un 5 y Kuki un 7. La mayor sin ver con sonería que se puede escuchar en pizarra blanquiverde en los 43 capítulos que llevamos. Un 7, un jugador que ha jugado 4 minutos. Eh, que yo te hubiera dado un 7. Yo te hubiera dado un 7. A ver, los 4 minutos lo hizo de puta madre. Fueron 4. Yo pongo sin calificar. Ya estamos, ya estamos tirando ahí de... Son 4 minutos, sin vergüenza. 4 minutos de ambrosía. Sin pedrida. Claro, creo que esto lo hizo bien, tío. La jugadita que hizo ahí en la línea de fondo. Vamos. Bueno, mira, aprovecho que hemos terminado porque Luis Carmona nos dice aquí que tiene curiosidad por ver lo que comentamos sobre Leiva, que personalmente le gustaron mucho sus minutos y más teniendo en cuenta lo poco que lleva jugado en la última temporada y media. Rafa, dale tú. Yo creo que en alguna jugada pecó de individualismo, pero... No me importó. Es por lo que lo quiere. Claro. Pero no me importó porque a veces necesitamos eso. En la estructura de Iván Áñez necesita ese jugador, ese algo por dentro que dé individualismo que regaté por dentro y nos puede dar mucho. Le falta el físico, que estaba un poco pasaí yo o no, o esta vez no. A ver, yo aquí lo que vi, como ha comentado Rafa, el tema de intentarlo y aunque no le salía volvía a intentarlo. No sé cuánto intenta, Rafa te intentó. No sé si Rafa ha visto por Guayescao o algo. Te lo digo ya. Venga. Pero a mí me gustó esa sensación. Creo que está pasaíto. De dos o tres kilos. Es verdad que tiene de constitución ancha, por así decirlo culón. Eso es lo que decía mi abuela cuando estaba gordito. Claro. Yo iba a poner un mejor ejemplo que era, tiene prototipo casi agüero, ¿no? Un tren inferior ancho. Quique Márquez. No te vayas molado, Quique Márquez. Claro. De hecho, con Ramón lo hablaba. Que a Quique le cuesta, con esa estructura, el tener esa agilidad para el uno contra uno. Y entonces ahí a Leibold le viene peor. Yo creo que ha ensanchado, tiene más músculo que cuando estaba en la Geciras. Y no sé si le viene tan bien para el tema del regate. Pero, hombre, en el momento que tenga esa chispa y puntito de confianza, que le hace muchísima falta, creo que a un jugador interesante, si consigue a Ania sacárselo. Para en partidos como los de casa. Y aquí en gancho, con la pregunta que nos ha hecho antes Javi Jimeno, de la diferencia entre jugar en casa y jugar fuera. Porque el Córdoba parece tan fiable en casa y en fuera, cuando se le encierran, que no cueste tanto. Yo creo que no tenemos ese jugador que rompa el partido por dentro. Y ahí, bueno, la fe en nuestro amigo Leibold, ¿no? Sí. Bueno, aquí tengo los datos. Mira, acciones totales, 18. Lograda con éxito, 5. Un 28% de éxito. Después, en cuanto a regates, 3 regates y logrado todo en solo uno. Y duelos en general, tanto ofensivos como defensivos, fueron 9. Y solo ganó uno. Son 18 participaciones, ¿no? Acciones totales. Ya sea ofensivas como defensivas. Compáramelo con Simo, porfa. Vale. Porque entraron a la par. Y la verdad es que el Córdoba vuelca más el juego por la derecha y por la izquierda. Pero bueno, por buscar la comparación. No sé si te parece interesante, Ramón. Sí, sí, claro. De hecho, tenemos la baja de Adilson la semana que viene. Acciones totales, 18. También. 11 con éxito. Tía, por encima, claro. El mal rato que estás pasando, Rafa, ahora mismo, dando este dato. Pero, a ver, mi sensación en el campo es que los primeros 6-7 balones que toca los pierde todos. Creo, o sea, de ninguno sale una acción favorable o bien tirada. Esa es mi sensación en el campo, ¿eh? Puede ser. Pero, a ver, no hay que ser honestos. Aparte de cómo esté físicamente, es un nene, porque tiene 19 años, y tiene que venir. ¿Ve? Este sea un nene. Mentalmente tiene que venir tieso del año y medio que lleva. Entonces, recuperar esa confianza no creo que sea cuestión de un ratito ni primeros minutos. O sea, con todo y con eso creo que al final es una buena jugada, que si ya llega a meter gol hubiese sido espectacular. Y lo que hay es que ir recuperándolo. ¿Crees que sería adecuado hacer un tuit diciendo que tiene cara triste? Hombre, siempre podemos intentar cargarnos a los jugadores, que es lo que nos gusta aquí. Claro. Es lo mejor, ¿eh? Para comentar que no está bien, chaval, pues poner esto ahí diciendo, mira, está triste, es que no tiene ganas. A ver, es verdad que la red de prensa de presentación da para comentarla, ¿eh? Porque es que la frase más larga creo que tiene cuatro palabras, ¿sabes? Pero bueno, que es lo que decimos, que es un nene que viene de un año y medio no pasarlo bien, ¿sabes? Que no tiene que ser fácil tampoco. Un chaval de 19 años que viene se presenta, que no diga más de cuatro palabras, cuando aquí cordobeses no saben cuál es, la Plaza de las Tendillas. Podemos sacar el vídeo de presentación de casa y Jadir Castellano. Vamos a darle contexto, vamos a darle contexto al pobre chaval, vamos a darle chance. No fue de presentación, ese fue lo de... No, el juego de pasapalabras ese. Sí, sí, sí. Estás proponiendo a Martín de la Virgen que haga el juego con... Deberíamos hacer una pizarra para comentar ese pasapalabra, ¿eh? Que se da para mucho. Una tizarra. Pero bueno, aquí por aquí nos dicen, Alberto Blasco, que a qué cosa estaremos acostumbrados los cordobesistas, que le hemos dado un 7 a un tío que no perdió el balón en cuatro minutos. No puedo estar mal de acuerdo. Oye, oye, yo tengo que apuntar, ¿eh? Fueron cuatro minutos más el tiempo del cuento. Ah, vale. Diez. Eh, casi diez, ¿no? Sí, fueron seis de año, tío. Con el partido... Pues bueno, empezamos... Bueno, aparte, hay que confirmar que evidentemente estamos faltos de cosas buenas. Sí, sí, eso. Claro, claro. Por desgracia, una realidad. Y calentó muy bien. Venga, dale, Rafa, empezamos el partido. Empezamos con el partido. ¿Cómo salieron los... Vosotros que los vivisteis desde dentro, desde el estadio, ¿cómo salió? Yo, desde el minuto uno, vi una superioridad clara. Y la verdad es que me extrañó, porque ellos metieron a tres en el medio para hacernos superioridad numérica. Y aún así ni se hicieron dueños del medio. Bueno, ellos con Rodri, Javi Duarte, y el tercero que estaba un poquito más adelantado era el Sae, ¿no? Albert Moreno. Sí. Y Frank Canizas, que dejaba la banda izquierda para meterse ahí con el volante izquierdo ahí ayudándole. La verdad es que Frank Canizas también parece como que lleva un año y pico sin jugar, prácticamente. Sí, sí. Porque, bueno, en el Ense jugó poco y en Ceuta menos todavía. Y a él, si yo no noté muchísimo esa inactividad, el Córdoba supo aprovechar esos espacios. Hombre, que tampoco es un jovenazo, Frank Canizas. No, no, tiene sus 33, me parece, 34. 32, supone que hay en el viso. 32, ¿eh? Sí. Claro, es que con la coleta parece más largo. Que yo creo que ellos intentaron eso, igualar en medio, pero creo que no llegaron. Tanto Alex Sara como Diarra físicamente estuvieron muy por encima de Duarte, que es el que le puede competir un poco en trabajo. Y porque Rodríguez pasa un poco el efecto de Frank Canizas, que ya también tiene más años y es un juego más posicional. Y ahí el Córdoba se impuso. Y después, poco a poco, vamos profundizando por fuera. Yo creo que fuimos muy superior aprovechando, sobre todo la primera parte y el inicio, ¿no? Al Barrán Carracedo. No sé cuántas veces pudieron contactar y centrar balones. Sí, también a nosotros nos costaba cuando queríamos hacer, claro, es normal, ¿no? Por tanta gente por dentro, cuando queríamos jugar y sacar el balón por dentro, nos costaba. Y muchas veces llegábamos a su campo y a partir de ahí ya perdíamos el balón. Pero un aspecto muy positivo también que nos ayudó a sacar el balón fácilmente fue la altura con la que Carlos Marín jugaba la pelota. Es que se metía prácticamente en tres cuartos de campo propio. Salía un montón de su área y quieras que no, eso ya desde el primer pase ya fijaba a Álvaro Vázquez. Sí, varias veces aguantó bien el balón. Yo creo que con balón, propiamente dicho. Estuvo bastante bien Carlos, salvo una acción que filtró por dentro y la perdió en la primera mitad. Al final de la primera mitad. Sí, le quedó corta. Sí, creo que eligió bastante bien y bueno, dio ese punto de confianza a la defensa adelantada para poder encontrarlo. Y ahí, bueno, yo creo que el Cordo Tour ha idea muy clara. El poder tener el balón tranquilamente y lo que he dicho antes, que Mati sin complicarse. Lo que ha dicho Rafa de no aparecer mucho en la media punta. Al final lo que ha pasado otros días también, que Kike este partido, tengo la sensación de que cayó un poquito más izquierda para acercarse a Dilson. Y ahí fue donde participó un poquito más, más que en ese espacio, ese triángulo que formaba el Inar en medio campo. Y otra cosa positiva de Kike Márquez es que no bajaba, no sé, que jugaba a espalda de los mediocentros rivales. No jugaba por delante suya, cosa que en un media punta. No venía el apoyo en tres centrales, quiere decir que intentar aguantar un poquito en tres cuartos para ser ese jugador de apoyo en campo rival. Y estirar al equipo contrario. Sí, sí, claro. Intentar hacer que ellos tampoco vinieran siempre a la presión. La sensación que me transmite el partido, o sea, la primera parte sobre todo, se viene a confirmar lo que ya venimos diciendo durante todo el año. Un equipo que es el Córdoba con las ideas clarísimas, que sabe lo que quiere, cómo lo quiere, y que plasmó una superioridad tremenda con el Linares. Y además generando ocasiones de gol, que en muchas ocasiones lo que hemos visto que este equipo adolece o que le cuesta más es quizás llegar a esa línea de tres cuartos a tomar decisiones final y generar ocasiones. Pero es que en la primera parte se generan tres, cuatro ocasiones clarísimas de gol, más allá del dominio aplastante y continua recuperación de balón. Por lo tanto, yo creo que solamente recuerdo un UI del Linares, minuto 40, minuto 30 y algo, y creo que es la única vez que pisa en el área prácticamente, realmente con cierto peligro. La primera parte yo creo que fue muy, muy completa del Córdoba. Como digo, eso, a mí la sensación que me... O sea, yo en la grada pude decir, somos un equipazo diez veces, porque me transmitía una seguridad y un saber estar el equipo en el campo y tener las ideas clarísimas constantemente. A ver, yo creo más eso, más por las ideas que por lo que era el juego al final, que fuimos superiores. El Linares para mí ayudó también a que el Córdoba luciera un poquito más en el aspecto de tener la línea media-alta, que no se metían atrás y solo recuraban cuando el Córdoba buscaba el espacio. Entonces, claro, es que ese tipo de juego al Córdoba le viene muy bien. A ellos intentaron buscar la estrecha de Linares y demás, pero bueno, yo creo que al Córdoba le da igual el campo más ancho o más estrecho. Al Carracedo no le da igual. Claro, a ver, que esa profundidad ahí por fuera, pues te falta dos metros, pues lo echas de menos. Pero por lo general, lo que es el equipo, en la zona de en medio y demás, es capaz de jugar en corto y al espacio. Entonces, claro, cuando tienes posibilidad de buscar balón a la espalda, ahí lo disfrutamos. Y se aprovechó muy bien, yo te digo, sobre todo en banda derecha. Eché un poquito en falta el en banda izquierda, el que apareciera un poquito más calderón en campo contrario. En la primera parte vi que venía mucho en apoyo, muy cerquita de Mati. No sé si, a lo mejor por lo que he comentado, ¿no? Antes de que no se complicara Mati con balón y que tuviera el pase cercano a Calderón para iniciar desde abajo. Pero eché un poquito de menos ahí el aparecer en campo contrario. También es verdad que le dieron unas pocas de faltas, ¿eh? Sí. Le dieron un 3 o 4 que no sacó amarilla en ninguno. Pero la cosa, mi duda sobre Carracedo, vuelvo a lo mismo. Es que, ¿cuántos centros hará durante la semana? Es que cuando Toril le marca el desmarque a primer palo, la centra al segundo o al tercer palo. Cuando Toril se va al segundo palo, la mete al primero. A una descoordinación total. No tiene ningún... No sé, es que me parece súper extraño que siempre decide lo contrario a lo que le marca el delantero. Carracedo. A ver, no he visto partidos repetidos. Yo sé que alguien puso un tweet, ¿no? De decir, lo mejor del partido de la cámara esta. Sí, Manu ya fue. Manu, Manu fue, ¿no? Sí. Me gustaría ver la imagen, la verdad. Tienen que ser buenísimas. Pues está gracioso. Ania nada más que... ¿Se pega una calentada, Ania? Con la ocasión de Adilson, la segunda. La que se queda ahí como mano a mano. Ahí se mosquea, ¿eh? No, no, se pega un calentón, se pega... A ver, que ahí también, al ser la segunda, que ya era para el 0-2, pues fue después del gol, ¿no? Sí, fue el 0-2 que prácticamente antes del descanso que hubiese dejado al equipo muerto. Esto fue poquísimo antes del descanso, la última. Es que ya conocedor de que con el 0-2, el Linares, que le cuesta hacer gol, deja el partido sentenciado. Y ya sabiendo que ellos se van a volcar más todavía, la segunda parte. Y volvemos a lo mismo. Bueno, ya sacamos vídeo la semana pasada de Adilson. El día que controle esa potencia, sobre todo en conducción... Mira, justamente lo comenté con Ramón en el descanso. En el descanso. Es que si el día que controle esa potencia, pues será Vinicius. Pero es que eso ya no va a llegar. O sea, un jugador que tiene una velocidad endiablada, capacidad de repetir esfuerzos de manera repetida bárbara. Un trabajo defensivo... Vale, que tiene muchas cosas. Pero, evidentemente, cara a portería le cuesta un poco, aunque mira, ya lleva siete. Sí, siete goles. Claro, claro, sí. Te aseguro, Arturo, ¿tú crees que estamos a tiempo de devolverlo? Yo creo que... Es que es un desastre, ¿eh? Yo lo he estado viendo, lo he visto cuatro partidos con el último del año pasado y es un absoluto desastre. O sea, es que me ha encantado lo de haber visto cuatro partidos. El partido de ida, el partido de vuelta y yo sé, algo más. O sea, fue literalmente el único jugador que hizo algo ese partido. Sí, sí, bueno, claro. Bueno, la primera parte es que dio el taco. La segunda, la verdad, que ya no ha aparecido. Ya se ve que en el descanso le presentaron el contrato o algo y no ha aparecido. Pero es que no sé qué quería que hiciera, con la banda que tiene alrededor. O sea, es que yo creo que... En época de terrorismo, ese equipo del Badajoz era... Vamos, vaya banda. Y demasiado hacía el pobre. Yo por lo menos me... Luego viene lo de que esto es un equipo de media tabla, bla, bla, bla. Claro, si es que sorpresas te da la vida, ¿sabes? Si lo malo no tenés corte de esta absoluta joya. Yo desde luego chapo por Víctor Moreno, ¿eh? Con el regalito que nos ha dejado. Alguien nos está escuchando. Ah, que está por aquí. Ah, que es una, hombre. Víctor, por favor, entra y comenta. ¿En qué momento te has acordado de ese corte? Qué bueno. En fin, algo más reseñable de la primera parte. Quizás no sentenciar el partido, ¿no? Generar tanta ocasión y no sentenciar el partido. Quizás el punto más negativo de esa primera parte. Es decir, yo lo he visto en diferido. Lo vi en diferido el partido. Y es decir, que los primeros minutos, cuando falló Toril esa que tuvo. Sí. Y porque yo vi un poco, lo vi a cuenta gota así un poquito en el directo. Y la que falló con la izquierda, Toril. Y la que falló después, Adilso. Yo digo, hoy no nos llevamos a los tres puntos. Porque me estaba recordando al Atlético Baleares, me estaba recordando a Castilla, a todos esos partidos en los que, al contrario que en Málaga, en la mayoría de jornadas, por ejemplo, en Málaga o el Ibiza, que llegan la primera, te la metes y ya a partir de ahí ya no se juega nada más. A ver, yo respondiendo a las sensaciones. ¿Qué partido hay que hayamos machacado en la primera ocasión que tenemos? Sé que todos los partidos perdonamos mínimo un par. Ya, pero... Al Atlético B metimos todas prácticamente. No, pero de inicio... No, Atlético B en la primera la fallamos también. Claro, la segunda... Después nos da el susto y después llega a Talo García. La que se queda solo de Arras con 0-1 ya. Y antes tenemos también un córner... Antes los que fallan son ellos. Bueno, ellos sí, bueno, la de Adde fue maravillosa. Pero bueno que sí, que... A ver, estamos en la categoría que estamos. También sería sorprendente tener un 100% de efectividad, pero... Onde ya, pero después te preguntas el por qué el por qué el Ibiza está ahí y nosotros estamos... A 10 puntos menos, 11. Pues yo creo que es por eso. Es la efectividad arriba. Seguramente el Ibiza es que no hay equipo de... Bueno, es que sea equipo de la categoría. Pero es un pedazo de equipo de la categoría. Es que hoy he compartido el tema de la clasificación del año pasado. Podemos comentarla luego por tuit y demás. Pero claro, es que el Córdoba tiene los mismos puntos que el año pasado. Todos los equipos más o menos están en esa órbita. Pero claro, es que hay dos equipos que se están saliendo. Es que nosotros somos... Pues bueno, vamos segundo dentro de los mortales. Vamos por poner en situación a los que no están escuchando. El Alcorcón, que era líder en este momento, en esta misma jornada del año pasado, tenía 44 puntos. Es decir, el líder tenía 9 puntos menos de lo que ahora mismo tiene en Castellón y Ibiza. Para poner en contexto lo que están haciendo estos dos equipos, hasta ahora. O sea, un equipo de mitad de la tabla tampoco estaba mal. Claro, es que nosotros estábamos a 3 puntos de lo que tenía antes el Alcorcón. El año pasado. Claro, eso es. Es que... Bueno, nuestra temporada de los últimos 15 me parece que hay el partido de Castilla que hemos perdido, ¿no? Pero si quitáramos las primeras 4 o 5 jornadas, eso hasta que vino la victoria en Alcorcón y demás. Y es que el resto están siendo resultados muy... Bueno, una temporada maravillosa, ¿no? Para un equipo de mitad de tabla. Siempre lo acordamos. Sí, claro, que iba a luchar casi por no descender. Por cierto, el Ferrol, que fue el que acabó subiendo en el directo, estaba a 8 puntos del líder. O sea, fue capaz de recortar 8 puntos a un equipo que era bastante fiable. O sea, creo que era el más fiable de la categoría en aquel momento o el que entendíamos que era el más fiable que era el Alcorcón. Sí, entró entró en dinámica y de ahí ya no lo movió nadie. Entonces, la segunda vuelta se puede hacer larga. Yo lo que siempre he comentado el tema de de Castellón, ¿no? Este pinchazo contra el Atlético de Madrid y es lo que hemos dicho muchas veces, que es que el Castellón puede ser que pinche algún día, que tenga mal mal resultado, mal inicio o algo. Y de Ibiza, cualquier gana 1-0 al Recreativo Granada pero se va a los tres puntos. O sea, entonces, es que marca la marca la diferencia ese goteo continuo incesante de de Ibiza. yo quiero decir que me alegré del gol del Castellón que que me olía que los últimos 10 minutos iba a pasar algo. Dice clean, clean, caja. Bueno, pero por otro motivo. Claro, evidentemente. Bueno, pues... Sigo sin pensar que vayamos a llegar. A ver, es que al ritmo que llevan esos equipos impensables, o sea, por muy buena línea que sigamos manteniendo a ese nivel es imposible llegar. Está claro. Y aparte lo más complicado que es lo que siempre he pensado yo que yo creo que uno se puede caer pero que se caigan dos es muy complicado. Entonces, eso lo hace prácticamente imposible. Pero bueno, ahí está el dato del año pasado que Racing de Ferral remontó 8 puntos respecto al al liderato en esta jornada. Bueno, 8 puntos remontar eso es hacer un gran viaje en la segunda vuelta y bueno, hablando de viajes. Viajes Mezquita. Exacto. Vaya viaje, ¿eh? Qué buen viajazo organizado, ¿eh? A Linares. La verdad que, bueno, estoy hablando con algunos que habían ido para allá y fenomenal. Algunos iban un poquito más pasado de la cuenta porque claro, como vas con el autobús te puedes tomar cuatro copas. Eso es lo bueno de ir en autobús a los viajes. Pero claro, sí que... Precio mínimo, yo creo que no se puede pedir más por menos, ¿no? Yo, yo la verdad que no, no fui con Viajes Mezquita porque fui con mis padres y teníamos ya el hotel y demás pero le pregunté a Fernando y le dije, Fernando, hay que montar más cositas estas y ojo que ya he enganchado a mi madre para que le pregunte un viaje que quiere hacer a Perú, ¿eh? Y Fernando dice, sí, sí, oye, oye, yo le digo, Viajes Mezquita, mamá. A Perú. Hombre, ahora vienen... Yo creo que mi madre va a Perú, ¿qué quieres, Rafa? Ahora viene también Ceuta y Antequera y seguro que Viajes Mezquita preparará y desplazamientos para que la afición esté presente. Rafa se ríe de Perú, coño, ¿qué pasa con Perú? La gente viaja a Perú, tío. Claro, coño, no solamente es para viajar con el Córdoba, Rafa también se puede... No, no, si yo he viajado ya con él varias veces. ¿Dónde has ido tú? A Coruña, pero no a ver Córdoba de Coruña, sino a ver la ciudad. Hay algo más allá del fútbol, ¿no? Yo hago razones para un 7-0. Bueno, seguimos. Venga. El descanso y ellos hacen los cambios. Ellos meten directamente ¿qué cambio hicieron? Que yo, en verdad, que no me he probado. quitaron a Frank Canice. Eso es, Frank Canice por Berlanga y Javi Duarte y el Trasamu Corral. Javi Duarte con la amarilla, es verdad. que tenía amarilla por ese enganchón ahí con Toril. Entras a Javi Duarte que le sacan amarilla a los dos minutos. Sí, ahí ni me enteré qué pasó ahí. Yo reconozco que los primeros cinco minutos que me pilló en el bar, que fue cuando después de verte a ti, no los vi. O sea, que yo realmente la ocasión del posible 1-1 me la perdí. Gracias a Dios, es un susto de mi vida menos que he vivido y por lo tanto no habré perdido tantos años de vida. Pero esa ocasión me la perdí. Esos primeros cinco minutos me los perdí. ¿Te comentamos la ocasión? Sí, claro. Bueno, sí que es. Pero lo que iba a comentar es que hay ellos con la salida de Frank Anicet y de Duarte que llevaba amarilla ya se nota la superioridad numérica que tenían en el medio con el tribote y además aumenta la intensidad. Claro, Frank Anicet que no tenía esa intensidad ya no aumenta y eso que comentaba Iván Anicet en la rueda de prensa previa al partido sobre la intensidad de que había que igualársela y tal. Pues ahí se nota y ellos fueron mejores durante esos 10-15 minutos hasta que llega el gol de Torí. Ese inicio ahí sufrimos. En relación a esto que dice Ramón que no vio un balón larguísimo del portero que vota en el campo rival. Creo que es el propio Samu Corral el que salta con la peña que puede que le haga falta empuja un poquito por detrás la vuelven a peinar y mete un balón directo y claro al estar la peña fuera de sitio llega el balón a creo que Álvaro Vázquez ¿no? El que regaló a todo. El Samu Corral El Samu Efectivamente sí que se va directamente al córner. El Samu Corral que se queda delante de Marín y bueno un tiro digno de un equipo que está en defenso porque Marín aguanta bien pero Samu le pega el muñeco. Sí Y menos mal Si hubiese sido Hugo Díaz no vacuna Eso porque el entrenador era nuevo y no lo sabía Porque vamos Pero bueno también creo que es previsible ¿no? O sea al final entiendo con los cambios el discurso en la caseta sería ese un poco ¿no? Nos han dejado vivos ellos salen a morder ese principio de la segunda parte y que yo creo que realmente nos meten ahí un poco y nos dominan hasta que llega la jugada del segundo gol No sé yo creo cuando ya sí o sea no el partido no se muere porque después de eso vuelven a tener ahí varias jugadas embarulladas en el área que rondan ahí son peligrosas pero sí es verdad que se le baja un poquito esa intensidad del inicio de la segunda parte la que salva la peña jugándose ahí el penalti es un poco extraña ¿no? porque va con el pie que bueno la peña tiene tiene unos muelles importantes pero pero claro en vez de ir de cabeza ir con el pie ahí no a mí me extrañó yo desde estábamos en el otro fondo es que si vas con la cabeza llega el otro antes no sé yo ¿no? al final no no puede impactar en un punto más alto con el pie que con la cabeza ¿no? no sé estoy buscando la jugada justamente sea como fuera salvo ahí la jugada a mí de hecho de primera cuando lo vi repetir el partido de primera me parece hasta penalti después se ve en cámara lenta y digo no es penalti pero pero sí la verdad que la cámara desde desde la zona de del medio campo pues claro parece como que el jugador está más cerca pero como comenta Rafa la otra toma que hay desde la banda se ve como llega con antelación la peña y luego choca claro ya el jugador de Linares está cerca pero bueno la peña estuvo limpio sí y ahí hicieron una buena contra el contragolpe hasta ahora el mejor contragolpe ¿no? sí yo diría que sí yo se lo he comentado a Rafa para mí es la jugada del partido que tenemos que hacer el vídeo de esta acción sobre todo por el tema del contragolpe ¿no? podemos señalar directamente el balón llega vamos tengo aquí puesto el vídeo así que si queréis lo voy comentando después del despeje corto que hace la peña que se queda el balón en la frontal prolonga Carracedo con un pase con el exterior hacia Kike Márquez que yo creo que le busca directamente y Kike controla en campo propio Adil se va demarcando por izquierda Carracedo la verdad que bastante bien llegando por derecha y muy inteligente Tori estando en el segundo palo que controla es verdad que el control se le va bastante Rafa si hubiera estado en el campo te hubiera asustado yo creo que lo hace bien ¿no? el control no, no, no el control se le va dos metros se le adelanta que por eso digo que lo estoy viendo ahora por la tele y claro en el campo parece que el control es limpio que se le queda un metrito pero no, no el control se le fue bastante y en la tele parece en el campo no ha jugado muy clara en la tele si lo ves parece que el control lo hace perfecto porque se la deja muy clara pero yo no desde la perspectiva de la tele se veía perfecto pero si me decís que estaba ahí justamente a 5 metros que se le va largo a ver, no se le va se le va a lo justo se le van dos metritos claro pero se le va un poquito un poquito ahí para generar incertidumbre pero es verdad que o sea yo creo que penso mira o entra el balón o entra el portero para dentro pero sí, lo hundo y eso es lo que tenía que hacer eso eso es lo que tiene que hacer un delantero cuando no está en racha ¿así? ¿no crees que hubiera podido ser mejor hacer una baserina? que par de sinvergüenza de verdad vamos a ver vamos a ver no, no lo que sé yo he visto que el portero se tiraba y se lo hubiera picado justamente cuando el portero se tira que lo hubiera dejado tiradísimo tío hubiera sido un golazo además que estaba haciendo la foto Fran ahí y hubiera quedado guapo guapo Fran Peraí tu fotito pon para el Instagram pimpa no seamos mal y nada yo en ese contragolpe lo más difícil que veo es contemporánea porque ese mismo pase que intentó Kike Marque a Ederson lo intentó en la primera parte sí y se pegó una calentaza buena Ivan Ania lo he visto antes también y porque mete la puntera de defensa no llega Ederson que ya encaraba portería y en ese pase pues acertó es lo que siempre decimos son milésimas son segundos que te hacen entre acertar o desacertar que es plantarte uno contra uno con el portero Es que al final en esta jugada para los que solo ven la estadística además, dices claro, Quique no ha participado porque la asistencia de Adilson es el gol de Toril y sin embargo el que hace lo más complicado es Quique con la conducción de 30 metros, ponerle el balón justo al espacio para que Adilson le ponga con izquierda, que bueno era buen pase de Adilson ahí También te digo, el central del Linares, el central izquierdo del Linares, vaya amigo Un amigo, sí, sí Ángel Martínez Es un equipo que está en la zona baja que están en descenso, que no están ahí por casualidad No, que no es solamente cosa de Ángel González este que al final es un problema que tiene casi toda la defensa, que es focalizar en el balón Ahí el defensa tiene que elegir entre quién me va a crear peligro, Adilson en velocidad o el que tengo para rematar pues eligió ver qué iba a hacer Adilson se olvidó de Toril y nada pues ese metrito que se le fue el balón a Toril si hubiera estado cerca lo hubiera despegado pero pero no que sí nosotros festejamos ese pase es el que esta temporada hemos fallado 500 o sea que total bien ejecutado y gol así que otra cosa bueno, poco después del gol llegan los primeros cambios en el Córdoba sí bueno temprano para Iván para Iván el cambio delantero por delantero que puede ser previsible con la tarjeta de Toril sorprendente el de Iván por Quique pasando a Calderón al medio yo creo que es una de las cosas más reseñables de esta segunda parte la lectura es lo que he comentado antes ellos estaban teniendo superioridad por dentro y y lo que quiso es igualar estaba en el banco Mar Esteban que según hablan que tiene el nivel para el primer equipo pero no sé no confiará entonces metió a a Calderón cosa que ya vamos nosotros comentando desde que iniciamos esto claro este programa barra espacio barra echar el rato aquí nos llamamos la pizarra blanca y verde por cositas como esta el año pasado desde desde que empezamos decíamos que Calderón metiéndose por dentro que bueno que puede jugar bien es verdad que evidentemente destaca más cuando va de fuera adentro que cuando está en estático como medio centro pero bueno yo creo que quiso probarlo por si teniendo dos medios centros en algún momento pasa algo poder tirar de de un otro jugador más que pueda hacer el papel en algún momento yo creo que va enlazado a lo que dijo de que estaba cagado con los cambios y por eso prueba esta variante un poco también es necesario tenía que aprobar ya dijimos que la opción de Kuki como medio centro pues se podía dar porque era el jugador a lo mejor que tiene ese trabajo y es verdad que yo no no recordé no recordé la opción de Calderón pero bueno Calderón con Diarra y con y con Sala son jugadores que tiene buena batería para aguantar para hacer kilómetros al equipo con ese cambio pues le enchufaron la batería y de parte de nuestra casa de la batería en frente de Plaza de Toros en Gran Vía Parque Gran Vía Parque no Gran Vía allí llegaron con las pinzas y le pegaron una buena recarga recarga ahí enchufando batería por delante la casa de la batería y Gran Vía Gran Vía Parque eso suena a madrileño no tío somos los hijos radiofónicos de Pepe Domingo Castaño bueno que os pareció Calderón ahí por dentro bueno bien lo que pasa que se nota que no estaba trabajado y la distribución de espacios no existió básicamente porque Calderón se metía por todos lados sin aguantar muy bien el sitio pero bien yo creo que si se trabaja puede darnos cosas a mí me gustó me gustó correcto sí a ver dentro de la entre comillas locura que es que no sé si ha jugado alguna vez ahí he leído algo que sí que había jugado alguna vez en su vida en el medio centro Iván dice que sí que cuando se lo comentó después de la idea que tuvo que fue en el día de partido yendo para Linaras que dijo que sí que había jugado juveniles no deja el día de antes por la noche pensando se le ocurre ese día Iván no cogía el sueño pensando en el partido se le ocurrió que Calderón podía jugar ahí y al día siguiente se lo comentó como se nota que tiene la mujer y los críos en Oviedo yo me imagino eso como el que está bueno que eso al final todos los que hemos entrenado lo hemos hecho este jugador en un momento dado lo pongo ahí y lo hace bien la cosa es eso que se le ocurriera según él justo el día de antes que a lo mejor es algo que tiene en mente y demás el subconsciente pero bueno ya está lo vio y dijo minutos 60 Calderón voy a verte y minutos para Iván lo que realmente parece que al final son ruedas de prensa que siempre te te aportan algo porque al final me parece que es bastante honesto que necesidad tiene se puede decir al rollo como otro entrenador y decir no esto lo llevamos trabajando yo era algo que tenía en mente él tan tan pancho pues lo cuenta tal y como algo pasó es de agradecer yo creo vamos recuerdo lo que decía aquí que cuando hicimos la entrevista muy cercano muy directo se puede hablar con él de todo y bueno esas críticas que viene a decir con una manera de comunicar que tenía y demás yo por ahora oye gloria ya tú yo cuando salí de ajedira la afición que nos cruzábamos estaba diciendo esto es lo que os toca no sé qué con este hombre vale vale ok no sé sí sí no sé pero bueno bueno ahí llegan bueno eso después de los cambios llegan también un triple cambio en el linares si no recuerdo mal tengo por aquí si hay triple cambio en ese momento entra Hugo Díaz creo que todos los que estábamos allí pensábamos que era el que iba a cortar distancia gracias a Dios no pasó entran Fran González Hugo Díaz y Javi Renteros no Renteros fue más tarde ¿no? no no fue en el 74 7 minutos después 7 minutos después son prácticamente seguidos sí al final Hugo Díaz pues bueno siempre la sospecha de que puede pasar algo no está pasando un buen año al final creo que no sé lleva un par de goles a ver voy a mirar no lleva 5 al final más goles de los que pensaba pero bueno no está participando tanto como como otro año y y bueno le está costando un poquito ahí y Fran González que entró que entró para intentar dar más profundidad más velocidad pero pero ahí el Córdoba estuvo bastante tranquilo yo creo que pese a esos arreones momentáneos de Linares el equipo no sufrió en exceso esos pueden ser los minutos que pasaron menos cosas ¿no? en el campo ¿no? sí estaba un poquito muerto igualaron en el medio y ellos que no tenían mucha calidad pues al igualar el número por medio ya la superioridad esa que pues ya se deshizo y ellos no tenían calidad individual entonces ahí se nota total al mismo tiempo que entra reentero para Linares entra Simo por Carracedo y Álvaro Leiva por Adilson para el Córdoba bueno la prueba no no es necesario ver a los dos el tema de Adilson sancionado tenía que tenía que entrar Simo vamos a ver esta semana que yo intuyo que jugará titular el marroquí y bueno el debut de Leiva por derecha como se anticipaba ¿no? al final yo creo que Ania Loda lo hizo queriendo la declaración en en rueda de prensa ¿no? cuando dijo que bueno que ahora a todo el mundo le gusta jugar pierna cambiada etcétera pero que Álvaro Leiva pues es un jugador que espera que él puede dar mucho en manda derecha porque tiene desborde entonces yo creo que lo vamos a ver mucho ahí yo lo comenté el día de del programa que hicimos del cierre del mercado fichaje que me sorprendió la cantidad de minutos que había jugado o bueno o acciones ¿no? que vi en derecha yo tenía el recuerdo de solo en izquierda pero no muchas veces participando por por derecha es verdad que igual le cuesta un poquito más porque no tiene esa punta de velocidad tan directa ¿no? tan extrema de pegadito a banda pero tiene capacidad para jugar por fuera y imitándose poco a poco hacia adentro al final ahí gana variante y justamente la semana pasada que comentábamos el tema de casas de extremo derecho de falso extremo ¿no? pero bueno veo que se quedó un poco corto y sin embargo esta semana pues mira ya tiene cuatro extremos para estar durante los noventa y tantos minutos con jugadores en su posición natural es verdad que su mejor jugada es cuando se tira a la izquierda sí bueno sí pero es un contragolpe pero un contragolpe que tampoco sí pero bueno ahí fue ya se abrió campo y buscó buscó encarar para buscar portería que desde banda derecha pues claro le va a costar un poco más más eso pero pero bueno lo que hemos comentado al principio buen desparpajo atrevimiento faltándole acierto pero lo raro hubiera sido lo contrario y mi duda y mi duda ahora cuando entre le iba por derecha yo creo no jugará pegado a la cal como hace Carracedo jugará un poquito más por dentro y le dejará la banda al barrar ¿no? yo entiendo que sí para que al barrar haga los centros y tal y mi duda es si se hace eso ¿cómo se la sinergia con Diarrat? porque posiblemente pisen lo mismo el mismo espacio sí al final tapona ese pasillo interior que tiene que tiene Diarrat pues claro en el momento que haya un extremo por ahí queda taponado pero también es verdad que Diarrat puede puede aprovechar también para para buscar la espalda de la persona del defensor que esté atento a Leiva en este caso o al barran no 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 pero directamente si a lo mejor salta un central para tapar a Leiva que el propio Diarrat sea capaz de hacer el esfuerzo de romper la espalda de Leiva exacto yo yo pensaba yo pensaba en eso yo creo que ahí Diarrat se hará todavía más importante porque es una persona un jugador que va a repetir esfuerzos y y no veo a Leiva tanto para romper a la espalda del defensor pero sí más a Diarrat para para crear hueco y que lo y que lo utilice Leiva yo creo creo que se puede adaptar bien y lo que has comentado por fuera a lo mejor pisa más al barran para sacar esos centros que es verdad que ya es la segunda vuelta y bueno al final de lo que llamamos de 2024 estamos viendo un Carracedo un poquito más participando por dentro de la primera vuelta que estaba o al chincheta pegado a la cal y yo creo que se brama la asistencia de Diarrat el movimiento de la asistencia de Diarrat en el gol de Adilson cuando esté en Leiva se verá más repetido yo creo que será ese el movimiento por cierto que ha pasado un poco desapercibido el jugadón de Diarrat que no es el primero que hace no sé si contra el Atlético de Madrid también fue Diarrat que llegó a línea de fondo sí también fue creo que el gol es casi igual sí sí exacto y cuando la repetición y creo que cuando falla a Dibson en Atlético Baleares creo que también la da él creo no tengo tan claro la jugada es calcada pero no tengo tan claro si es él o no el que la pone yo o él o Carracedo sí claro habrá que investigarlo Ramón ese lo tenías controlado en tu vídeo de los fallos sí la de Baleares sí pues a ver si la sacamos bueno ya el tramo final reseñable lo que estabais deseando que ya lo habéis metido antes un poquito con calzador la ocasión de casa que yo creo que tiene el momento perfecto la verdad para reencontrarse con el gol bueno y decide pues hacer una floritura un poco impropia creo yo de un jugador que está pasando una mala racha yo creo que a mí lo que me sorprende es eso creo que creo que lo hace bastante bien la jugada y cuando se queda solo delante del portero a ver que haberle echado a un lado tampoco de garantía de gol que podría haberle fallado igual pero creo que era lo más razonable en ese momento o sea lo que tú decías Arturo a lo mejor haberse dado un toque haberse intentado ir del portero por la inercia claro continuar la carrera yo al menos haber golpeado a un lado lo que yo es lo que yo veía desde la grada como la opción más viable pero bueno intenta creo que son cosas lo que él intenta creo que son cosas que te salen cuando tú estás en un momento de confianza alto y no creo que sea el momento ¿sabes? ni que se encuentra él entonces a mí me me sorprende que se decantara por por esa elección luego la verdad que no sé si te fijaste Arturo tú que estuviste allí cuando el equipo viene a saludar él está ahí en el centro del campo en cuclillas ahí un poco no no me fíjense yo creo que lo no debe estar pasándolo bien obviamente el que elige hacer una vaselina es él pero yo creo que no no está pasando bien esta racha como es normal al final delantero iba de los goles él lleva sin marcar creo que desde noviembre por lo tanto entiendo que debe estar pasándolo pasándolo mal de Sanlúcar estoy viendo justamente minuto 90 exacto la ocasión y además que ya empieza a acercarse su probabilidad de gol se empieza a acercar al número de goles y eso lo que indica es que la temporada no es que por un delantero sin más sí no ha sido resolutivo exacto es una pena que televisión no sale el control que es verdad que hace un control muy bueno control orientado se quita el defensa de encima que la tele sale cortada la imagen hace un control con el exterior se quita el defensa de encima y se queda delante del portero claro yo directamente viendo en el campo dije ostras como contrarionista ha hecho una jugada parecida el contrarionista también se hizo el autopase con el exterior se quedó delante del portero no me acuerdo ahora como se llamaba y claro estaba en el arcángel primer partido de liga y no sé si a él le vino el flash ese pero pero el portero que está muy adelantado que el portero está en el punto de penalti aparte el portero no se tumba o sea que no sé si claro aguanta aguanta tendría que haber sido perfecta para entrar la vaselina y luego ya la complicación de que la propia vaselina entre es que es que es que es muy complicado el portero tan adelantado yo creo que con lo que tú has comentado directamente rasita al palo derecho como hizo en Sanlúcar su último gol que fue un centro de Carracedo vino controla y pum pegadita al palo y fuera pues facturado y en esta ocasión que era hacer lo mismo que directamente a un ladito y si no la alternativa que te he dicho que me he hecho el balón hacia la derecha y tienes toda la portería pues el portero está muy fuera sobre todo la duda es en qué momento se le ocurre bueno pago la vaselina y me cubro de gloria o sea una pena sinceramente yo creo por el momento partido 0-2 que en la portería de donde está toda la afición desplazada hubiese sido un buen momento un poquito de reconciliación a reencontrarse claro sí es una pena que le coges cariño por parte de la afición pero bueno yo no su familia estaba en tribuna también estaba allí Isma Ruiz también estaba allí no sé si la viste Arturo estaba sentado a nuestra izquierda estaba sentado allí viendo el partido también a colación de eso se está se está perdiendo lo de regatear al portero sí es una cosa que dije hace tiempo y es que hay muy poca gente que hoy día regatee el portero y con lo sencillo que es que al final es buscar ahí no pero es más sencillo eso que una basalera por ejemplo o muchas veces que es jugar que es jugar te la a un tiro porque el portero es que al final lo fija hace un amago el balón para la derecha con tu pierna buena y es que el portero está fijado no sé yo creo que tiene que verse más estoy viendo ahora justamente también un minuto después que fue la ocasión de Leiva a mí a mí crítica a mí a mí crítica de esos minutos es el perdonar perdonamos que perdonamos la de Carraceda buena parada del portero que es un tiro cruzado desde la frontal que saca bien el portero le pega abajo esa es la primera parte no no esa es la segunda parte no no esa es la segunda ah bueno que perdonamos que perdonamos para matar el partido pero bueno perdonamos desde la primera parte realmente sí pero que dice Rafa en estos minutos ya estaba el Linares totalmente entregado sí 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 y para hacer 0-3 pero bueno al final es que perdona gente le iba que que bueno que estaba a ti eso y demás hubiera sido un gran homenaje un gran recuerdo para él y la de casa por el estado que pasa que yo no no tengo duda que en otro momento seguramente hubiera ido para adentro pero ahora mismo lo peor es el aspecto mental el que se le pasara por la cabeza voy a picarla a mí me sigue sorprendiendo y lo hemos dicho muchas veces cuando hemos comentado cuando hemos hablado de casas que es que el año de segunda federación era pegarle absolutamente a todo el leñazo o sea ocasión balón suelto balón en conducción tiro a puerta y es que no hace eso no hace eso ya no lo entiendo ni el día del castilla la que se queda sola ni la del otro día no lo entiendo ahora el minuto 92-40 es la otra jugada que dice Rafa creo que dice que le dan un pase en la frontal Simo se la pone en la frontal para que la pueda reventar decide hacer una parada con Kuki y cuando controla en la frontal quiere pisar la pelota de nuevo en vez de pegarle en vez de pegarle con la derecha con la izquierda creo que era para la izquierda pero bueno mejor pegarle que al final intentar hacer algo que que mala jugada que la iba a pisar su idea fue pisar algo con la derecha para ponerse más para la izquierda es que al final el intentar lucirse que no es que no un jugador para lucirse que es que el único que tiene es remate físico machaca aquí nos dicen esto pone que precisamente por la falta de confianza piensa en todas las opciones Vaselina tira al lado a regatear y se le funden los plomos y el delantero que piensa malo cuanto menos piense un delantero al final conforme le venga que tire y lo que se le pide a casa es que sea práctico en el juego que no se le pide que haga desborde ni que regatee ni que lo haga bonito se le pide practicidad en el juego efectividad que cuando tenga una en el área que golpee y ya está claro pero mira hay que más simple su juego no puede ser estos primeros partidos de Isaac Romero no sé si está jugando ahora con el Sevilla estos primeros partidos de Isaac Romero en primera división si lo habéis visto en algún rato el chaval simplemente es un balón que le viene tira a puerta sí, sí, sí además queda así es que no tiene otra de hecho está jugando Isaac Romero y en el Serie de titular ahora mismo es que simplemente eres delantero quieren que meta goles o sea como sea buscas la portería y define ya está ya está ver lo más sencillo que muchas veces mínimo maximiza desde lo más simple a lo complejo pero le va a costar otro partido de banquillo entiendo sí, sí, claro al final Toril hizo su trabajo marcó gol le toca seguir Iván Anía es un claro defensor de los momentos de forma y el momento de forma de uno y otro creo que está bastante claro ahora mismo así que pues nada ¿algo más reseñable chicos para cerrar? bueno la baja de Adilson yo no creo que haya debate posible en cuanto a su recambio está claro no va a jugar Simo efectivamente yo no creo que ahora mismo vaya a haber mayor novedad simplemente la continuidad de entrar Simo puede entrar porque yo creo que Rafa lo estaba diciendo en otro sentido ¿en qué? en que va a jugar Álvaro ¿no? ¿Álvaro Leiva? no, no, no yo no yo creo que debe jugar Simo porque no está Álvaro Leiva siendo sincero yo tengo alguna duda pero creo que va a jugar Simo o sea apostaría un ¿duda por qué? pues bueno hay una semana por medio Simo tampoco está en su mejor momento no sé no lo veo claramente un 100% va a jugar Simo pero sí sí pienso que va a jugar te añado te añado un poquito más de duda Ramón venga dale Quique izquierda Kuki por dentro pues no lo veo no lo veo tío tampoco perderíamos perderíamos profundidad por izquierda ¿no? Calderón sí descartable descartable no es pero yo no lo veo no me convence yo tampoco la alternativa es Simo sí pero es que yo pienso yo se lo daría a Simo la verdad el partido yo simplemente yo también entiendo que va a jugar Simo pero que se esconda esa carta Ivana Ania y pueda decir mira Kuki los chicos de la pizarra le han dado un 7 se merece más minutos y Kuki bueno no estuvo mal de nuevo en la vuelta pero que a Kuki no le gusta mucho la banda no sé y aparte no va a romper la estructura Kuki preferirá jugar Ania es muy Ania es muy ordenado y no va a romper la estructura bueno bueno ya directamente el cambio de Simo por Adilson te va a cambiar la estructura porque Simo no se va a pegar a la banda como hace Adilson bueno pero más o menos la mantiene bueno hablaremos de esto en la previa en la previa del próximo partido efectivamente pues nada chicos en la pizarra feliz semana feliz el equipo le saca 9 puntos al corte del playoff recordamos porque una vez que entráramos Arturo ya no nos sacan correcto ahí estamos así que nada nos vaticinaste buena semana a todos y nos vemos en la previa un abrazo un abrazo buena semana hasta la próxima un abrazo un abrazo un abrazo